Durante su conferencia mañanera del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la reunión que tuvo el día de ayer con la presidenta electa Claudia Chainbaum y con gobernadores y gobernadoras de Morena. El mandatario aseguró que la reunión fue muy bien y que fue una buena conversación en la que se destacó la unidad en el movimiento y el resultado en las elecciones del 2 de junio. Bueno, muy bien, nos reunimos ayer, nos invitó la presidenta electa, estuvimos en compañía de gobernadoras, gobernadores y la presidenta electa. Y fue una muy buena conversación, una buena plática de todos, no faltó nadie, hay bastante unidad en el movimiento y eso fue lo que sucedió. El presidente López Obrador aprovechó para destacar las intenciones de los votantes de continuar con la cuarta transformación, afirmando que él, al igual que el pueblo mexicano, confía plenamente en las capacidades de la presidenta electa Claudia Chainbaum. Como ya es de dominio público, el pueblo votó por la transformación, por continuar con la transformación. Votó por Claudia Chainbaum para presidenta, ya saben que opino, igual que el pueblo, igual que la mayoría de la gente, respeto a quienes opinan distinto, distinto. Pero Claudia Chainbaum es una mujer preparada, del máximo nivel académico, doctora, con muchísima experiencia, ya gobernado. Claudia Chainbaum es sensible, le tiene amor al pueblo, que es honesta y es la primera mujer que va a gobernar México. Para Primer Sistema de Noticias reportó Carlos García.